Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Esteban, por fin, lo digo. ¿De dónde viene? Yo vengo en representación de Ecolep como referente indígena, Producción del Medio Ambiente y la Madre Tierra. De acuerdo. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Ah, esta es la AIA, la universidad, la que hoy convoca a todo el tema de precisión energética y puntos de conexión. De acuerdo. Antes de hablar un poco sobre la actividad de hoy, cuéntenme un poco sobre usted, sobre su región, dónde que ha ubicado y cómo llegó acá. ¿Qué características tiene ese territorio? A ver, nuestro territorio es verde en su totalidad, con aguas limpias. ¿Cómo se llama el territorio? Putumayo. Ah, Putumayo. Uf, bastante amplio. Muy amplio. Hermoso. Valles inundóicas. Salvaje. Pero lo digo en el sentido de que mucha selva y vegetación, ¿no? Sí, claro. Mucha vegetación. Y el tema de la explotación petrolera, a veces, de manera, diríamos, no convencional, ¿de acuerdo? Sin consulta, perdón, que ha ido afectando a la parte del territorio y cotidianamente. De acuerdo. A veces, ejercer actividad de liderazgo ambiental es muy complejo y más en los territorios que son tan ricos como el Putumayo. Tiene de todo, vegetación, minería, agua, oxígeno, etcétera, etcétera. A parte, por supuesto, de las comunidades que habitan hace muchísimo tiempo en el territorio. ¿Cómo ejercer ese trabajo tan inhóspito, en un lugar tan lejano y, por supuesto, tan riesgoso para defender el medio ambiente en ese territorio? ¿Cómo lo hace? Lo primero que tienes que estar convencido es que ser defensor de derechos humanos o sea, defensor del tema ambiental ya es un riesgo para ti porque aquí con las transnacionales prima la riqueza, prima los billetes, los dólares, por encima de la aplicación que tenga el medio ambiente. Tenemos los dos contaminados con el Putumayo, con la explotación del oro, de las minas de oro. Tenemos también afectados a nuestros ríos por la producción de hoja de coca y todo lo que se vierte a las aguas limpias. Entonces, no es fácil. Es de hombres y mujeres de valor y eso le ha costado la vida también a muchas líneas sociales en el país. De acuerdo. En Europa había escuchado algo del sello verde o algo así muy relacionado en donde siempre se buscaba, se garantizaba de dónde venía ese producto o la empresa que estaba haciendo en el territorio porque eso le da mucha credibilidad, por supuesto, en ese territorio. Digamos, en el tema ambiental sabemos que esas multinacionales o transnacionales a veces, pues un ciudadano del común confrontar es como pelear un indio con una flecha contra un cañón de un tanque o de uno de esos que mandan bombas atómicas y toda esa cosa. ¿Qué decirle a ese ciudadano del común de otros territorios que por supuesto se ven afectados a ustedes por esas empresas que están allá generando y ganando las utilidades pero que los que afrontan las consecuencias son ustedes en la comunidad? ¿Qué decirle a ese ciudadano del común? Quiero decirle que el día que se acaben los peces y se sequen los ruidos pues nos va a tocar comer billetes porque no va a haber otra forma de alimentación. El planeta está muriendo, el planeta no aguanta más, está a punto de ferecer. Y si tú que estás ahí viéndonos, tú que estás grabando, yo que estoy aquí no ponemos en nuestra parte sencillamente y el planeta va a desaparecer. Y somos ya una especie casi en vía de extinción y somos los seres humanos, somos los menos humanos. Hoy uno mira a través de las redes sociales el comportamiento de un perrito en un semáforo y el perrito aprende a respetar el verde para pasar. Nosotros nos arriesgamos en un semáforo en rojo y mucho menos en verde como tal, que es el que nos alimenta, la madre en tierra, la pacha mamá, pero nosotros lo respetamos. Entonces pienso que empezar a respetarnos nosotros mismos es empezar a darle una oportunidad a nosotros. Porque aquí ya está buen planeta. Cuando desaparezca el ser humano, en realidad se ve mejor. El planeta vuelve a vivir. De acuerdo. Volviendo aquí a este evento, primero me llama mucho la atención la vestimenta que usted trae. El símbolo que trae en la cabeza, la ruana tan bonita y tan decorada. Cuéntanos un poco, por favor, qué significa, qué características tiene eso, qué simbología trae para su comunidad la cual representa. Pues en los símbolos, no habla de liderazgo, habla de caminos por el cabrero. La multiculturalidad que tiene nuestro país, todo lo que es el arcoíris y conectarnos, tenemos que conectarnos con esto, con nuestros asistos, conectarnos con nuestros abuelos, conectarnos con el medio ambiente, con la madre tierra. Es empezar a ver que no solamente es la tecnología, es el celular, son las redes. Entonces, hay que volver nuevamente a respetar la esencia de la vida y a medida de la tecnología. De acuerdo. Háblanos un poco sobre su comunidad. ¿Cuántas personas habitan? ¿Dónde quedan ubicados? ¿Cómo conviven en esa cotidianidad? Pues allá afortunadamente, en el territorio mío, aún se respeta la madre tierra, se respeta en los ríos. Sin embargo, toca luchar contra el nacional. ¿Cuántas personas más o menos habitan el territorio? ¿Cómo están configurados? Sé que a veces hay como un gran sabedor, hay un gobernador. Sí, están los resguardos, están los resguardos. Está también nuestra lengua nativa, yo diría que en Colombia hay cerca de un millón y medio, casi dos millones de indígenas en nuestro territorio. Puede haber más o menos unas 80 o 100 nativos. Ahí en el Putumayo. Sí. De acuerdo. ¿Y qué lengua hablan? La lengua inga. De acuerdo. El pendiente del Tahuatizuyo, el tejido de los Andes, que es el incario. De acuerdo. Y actualmente, dificultades, fortalezas de esa comunidad, por supuesto, que afronta con todo este tema, del tema ambiental que sucede en nosotros. Pues para eso está este tipo de eventos, para venir nosotros a mirar cómo está el tema de la precisión energética, para mitigar el golpe que se le da a través del mal uso que se le da por ejemplo a otras energías, como al carbón, igualmente a la misma energía que tenemos que está afectando el planeta. Entonces, nos venimos a capacitar la vida de conocimiento, la vida de aprender, y nos estamos muy sencillas capacitándonos para poder llevar este mensaje y seguir fortaleciendo nuestro pensamiento aborígena. Es el pensamiento más caro que hay, que es el cuidado a la mal de tierra. El suma, causai, suma pensamiento y causai vida. De acuerdo. Usted me ha hablado de un tema muy interesante, que es el conocimiento. Aquí, en las ciudades, creemos que estudiar es ir a un lugar tan bello como este, en la E.A., sacar un título y decir, ya soy profesional y ya puedo ejercer, pero en su territorio es diferente. El sabedor tiene unas experiencias, tiene unas vivencias, y ese título lo adquiere de otra forma. ¿Cómo ve ese conocimiento de la ciudad y, por supuesto, de esas comunidades indígenas que tanto tienen que enseñarnos pero que aún así somos tercos y no queremos aprender de ustedes? Claro, es decir, se tiene que llevar el conocimiento sin apropiar al otro. Si yo voy a instalar energía solar, pero tengo que tumbar árboles, tengo que trabajar con la naturaleza, o acabar con el medio, con el hábitat de muchos animales, pues, esencialmente, la energía solar no va a ser nada más efectiva. Y eso va a ser un ingeniero que salió de una universidad, ¿no?, supuestamente. Pero si el ingeniero que va a instalar la energía eléctrica respeta los espacios, es un bienvenido a la energía eléctrica que hemos instalado en las zonas de la comunidad Arhuaca, en la Sierra Nevada, se están instalando en el punto mayo, se están instalando energía solar para que nuestros aborígenes, nuestros hermanos, pues, tengan acceso a este tipo de energía, el aprovechamiento que viene de la energía del sol. Entonces, es conocimiento, no solamente la academia. El conocimiento es integral, es también ancestral, de dónde vengo para saber hacia dónde voy. De acuerdo, para finalizar, sé que estamos ocupados en el evento. Si nos gustaría que nos enviara un mensaje. Somos el gremio social más grande del país de Acción Comunal. 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de Acción Comunal. 39 federaciones departamentales, 1.450 subjuntas, 63 mil juntas de Acción Comunal. ¿Qué le diría a esos integrantes de esas juntas comunales que pertenecen a secretarías ejecutivas y comités ambientales, por supuesto, para promover y defender nuestros territorios? Le diría que hay que volver a la génesis, hay que volver a la panquea, hay que volver a la oscuridad, hay que volver a la seda, hay que volvernos a redescubrir los momentos de los territorios del interior, valorando la vida, valorando toda esta parte interna de nuestros órganos para poder respirar aire limpio, para poder beber agua limpia y que toda esta tecnología sea bienvenida para fortalecer el medio ambiente. Los invito y quiero dejarles la siguiente inquietud. Le tengo este celular 315-242-8881. Desde la Avedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, la luz del mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos sus videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Una pregunta, ¿cómo se dice ser corrupto en su lenguaje? Podríamos decir, calla cama, siempre por el buen camino, no existe otro sino el buen camino, el camino de la verdad. Muchas gracias.